A lo largo de la historia, las leyes han mantenido a las sociedades controladas impidiendo que éstas se salgan de control o tomen decisiones que perjudiquen un país o territorio. Pero existen leyes que ya sea por quedarse anticuadas o por otros motivos han pasado a ser completamente ridículas, y aunque muchas de éstas luego no se respeten, estas leyes aún hoy en 2022 siguen existiendo. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado por sus maridos, como si éstos fueran sus padres, a la hora de decidir usar dentadura postiza. No se sabe bien el motivo de la creación de tremenda ley, pero es 100% real. Esto ocurre en el Reino Unido, y es que una embarazada tiene el absoluto permiso de orinar donde quiera, incluso si ésta quiere orinar en el casco de un policía. Si esto fuera así, el oficial tendría que entregárselo obligadamente. Por suerte dudo que alguna mujer en pleno 2022, quiera hacer esto. En cuanto a los hombres pueden hacerlo en la calle solo de urgencia, siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo, y mantenga su mano derecha apoyada en él. Continuando con curiosidades del Reino Unido, existe una ley que, aunque muchos ignoren, valga la redundancia, existe. Resulta que en el Reino Unido los hombres menores de 14 años tienen como responsabilidad practicar tiro con arco de forma diaria. Si el color amarillo es uno de tus favoritos, y tienes como plan visitar Malasia, déjame advertirte que las prendas amarillas en este lugar del mundo están prohibidas. Si bien se prohibió porque miles de manifestantes vestidos de amarillo, colapsaron las calles de este país, no creo que prohibir este color, vaya a resolver mucho. En Florida, toda mujer soltera que salte en paracaídas los domingos puede ser encarcelada. Al parecer estar casada los domingos es importante para llevar a cabo un buen salto en paracaídas. Si bien el momento de morir, no solemos elegirlo, no se te ocurra hacerlo en el parlamento británico, pues existe una ley que lo prohíbe. Así que te tocará revivir, caminar o arrastrarte hasta la puerta, y una vez fuera, morirte otra vez. Este es el caso de una sociedad que se quedó obsoleta, y que posee leyes que pensaríamos que son ilógicas en nuestros países. Pues en Indonesia, la masturbación está penada y no con cárcel. Si te encuentran tocándote, están en su derecho de arrancarte la cabeza. Se dice que en Italia no puede usarse chanclas, y aunque es mentira también tiene mucho de verdad. En este extravagante país existe una ley que prohíbe a los habitantes usar calzados que sean ruidosos, ya sea chanclas, ya sea tacones altos, o cualquier tipo de calzado que haga ruido al caminar. Esta ley fue creada para proteger la seguridad pública, porque todos sabemos que los sonidos de tacones son muy peligrosos. En la ciudad de York, Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si él lleva un arco en la mano y flechas en su espalda, lo más normal del mundo. Jeh. En Ohio, Estados Unidos, claro que sí, es ilegal tener un pez borracho. Emmm... Sip. En Milán, Italia, existe una ley que te obliga a sonreír todo el tiempo. Los únicos lugares donde se tenía permitido no sonreír era en hospitales y funerales. Así es. Fue una ley creada en la antigüedad que nunca fue derogada. El castigo por romper esta ley es pagar una multa. Aunque la verdad dudo que hoy en día haya agentes mirando si sonríes o no. Seguramente tú has cambiado un foco, o algún familiar tuyo, algo tan simple, algo tan cotidiano. Pues en Australia debías ser electricista profesional para cambiar un foco. Por suerte, en 1998 se actualizó la ley, aunque la verdad, sí que era algo ridículo. Yo no sé qué tipo de gente vive en Estados Unidos, pero si en Alabama tuvieron que crear una ley que prohíbe vendar los ojos a una persona mientras conduce un auto, es que algo no va bien. Otra vez Reino Unido Y es que existen tantas leyes ridículas y sin sentido como la que te deja en claro que es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que él se entere pero puedes ocultarle lo que no te importaría que él sepa. O sea que si decides que no te importa contarle que evades impuestos, es totalmente legal ocultárselo. En Kentucky, Estados Unidos, una vez más, es ilegal llevar armas ocultas que excedan los dos metros de largo. Solo quisiera saber qué tipo de arma personal mide más de dos metros y qué forma disimulada existe para llevar algo así oculto en tu cuerpo. Esta ley ya es muy conocida pues a pesar de poseer motivos de creencias no tiene el más mínimo sentido ni existe forma lógica de hacerla cumplir pues en China está prohibido reencarnar sin permiso prohibido reencarnar a menos que pidas permiso a través de la Ouija supongo. Mi mente no llega a proyectar por qué alguien llamaría un taxi para transportar un cadáver o un perro rabioso pero en Londres existe una ley que considera estos dos actos como ilegales parece ser que en algún momento estas dos acciones se volvieron populares en esta extraña capital. Si todas las anteriores leyes te parecían ridículas esta es todo un circo resulta que si los extraterrestres por algún motivo quisieran visitar la tierra será mejor que se mantengan alejados de este sitio que sabe Dios como se pronuncia pues queda en el sureste de Francia. Esta ley nació en 1954 cuando un ex alcalde dijo cualquier aeronave conocida como platillo volador o cigarro volador que aterrice en el territorio de la comunidad será inmediatamente detenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!